¿Cómo tengo que escuchar la música y qué más? Tienes que imaginar que este es un muro de música y ahí no te pongo más que mirar. ¿Ahí vos haces eso? Sí. Cerra los ojos y imagina que este es un muro. Y ahí la canción viene al corazón. ¿En serio? Porque la gente que está en la teleta y canta el corazón. ¿Sí? Sí. Ah, mirá. ¿Y vos cómo sabes todo eso, hija? Porque a veces me ponía tímida y todas mis amigas me dijeron, no te pongas tímida así. Ah. Con la señora Pamela.